La portada de Atlántico de este martes 5 de abril viene marcada por el agravamiento de la crisis económica y su incidencia en Vigo y su área. Vigo duplica trabajadores en ERTE, aumenta el paro y se destruye empleo. La ciudad y la provincia a contracorriente de Galicia, que fue la tercera comunidad donde más bajó el desempleo en marzo. El impacto de la guerra y la huelga del transporte duplican las regulaciones de empleo con 1968 afectados, bajan los cotizantes y crecen los parados. La reforma laboral aumenta indefinidos pero no frena el paro juvenil, que sigue al alza. La fuerte caída del consumo y el impacto de la crisis frenan la recaudación de hacienda en Vigo, mientras suben las demandas de cobros de deuda en Vigo debido a la tormenta perfecta de la economía. Más informaciones las abrimos con la matanza en Ucrania. Ucrania acusa de genocidio a Rusia por la matanza de Bucha, que aterroriza al mundo. El PP de Feijose, distancia de Vox y Rueda, señala que va a empezar el relevo en la Xunta. Sánchez anuncia un perte para los microchips por 11.000 millones. Audasa gana con sus peajes más que antes de la pandemia. En Atlántico TV, Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, señala que me presentaré a las elecciones en 2023. Me lo piden mis vecinos y mi partido. La imagen de nuestra portada es para la inauguración de la musealización del Castillo de Sobroso. El Castillo de Sobroso, nuevo foco de atracción turístico en la provincia. La Diputación, con la colaboración del Consello, inauguró la musealización que lo convierten en un foco de atracción turístico. En la imagen, la presidenta y otros asistentes al acto. En otra imagen, es para la protesta de los peluqueros ayer. Los peluqueros de Vigo alertan de su situación límite por el IVA y por la luz. Una información de carácter musical y otra de carácter deportivo completa en nuestra portada. La polémica del Celta Real Madrid. Aspas puede ser sancionado con cuatro partidos por sus críticas al árbitro. Nati Peluso en Castrelos. La cantante argentina anuncia que actuará en Vigo el 24 de julio.